¡Suscríbete al canal! No sé cómo se dice, pero bueno, he estado revisando la planta recluta, veterano, laboratorio y planta ejecutiva para ver si había algo que hacer y pues no, básicamente solo hablé con Lindo y nada más, así que nada, vamos a ver qué misiones hay para avanzar en la historia. No he hablado con esta chica, a ver, no, 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 ella no, esta chica pudiente dice, perdona, Eric ya no va a venir a verme más, ¿por qué no? Prometió comprarme ropa la próxima vez que viniese, es que ya se ha cansado de regalarme ropa, uy, uy, ah, y este es el papá de Eric, el que murió en el episodio anterior, el que se presentó y después murió, pues ese, ese mismo. A ver, quería ver este, como, ah, vale, vale, quería ver el correo porque estoy viendo ahí que tengo un mensaje y quiero ver si, de quién es, o si es algo importante tal vez, no, 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 a ver. Uh, tengo cuatro, el tendero dice, objetos nuevos disponibles, bla, 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 vale, dependiendo de desarrollo, ropa nueva, es un poco tarde pero puedes pedir uniformes nuevos, en el terminal cuando tengas los materiales, vale. Eh, hola, soy Brendan Bartel, del equipo de defensa, siento no haber podido saludarte antes, avísame si necesites más combatientes, es decir, si me consideras lo suficientemente bueno, siento lo de Eric, pero no te culpes por ello, vale. Y, Kouta, ¿qué me dices tú? Me he encantado trabajar contigo hoy, mola como has empezado a dar machetazos, luego cuando te has quedado atrás, entro yo con mis armas ignias, ese como iba a trompezón, entrepezón, eh, somos la caña, vale, vale, vale. Pues nada, lo mismo, lo mismo que les digo, ¿no? No hay mucho que ver, así que vamos a las misiones, que es lo más importante porque, ojalá que haya parte de la historia porque no me estoy enterando mucho de, bueno, he visto el anime pero no me entero mucho de lo que es. Lo que está pasando aquí, así que, disfrutados, vamos a ver, eh, tenemos Tornado, Cocodrilo 1 y Trampa para Ratones, vale, eh, ¿qué nos dice? Eh, se ha detectado actividad de Aragami en la ciudad antigua, reprime un Colahogro y dos damas cristalidas, cualquier ataque excepto divino servirá para enfrentarse a ambas especies, mmm, vale. Vamos a, a empezar. El nuevo sistema de miembros de apoyo ya está disponible, los miembros de no combatientes como Jibari e Lika ahora podrán unirse a tus misiones. Al llevar un miembro de apoyo existirá la posibilidad de que habilidades de apoyo de ese personaje se active, mmm, vale. Ok, a ver, eh, me llevo a Kota, que es lo principal, ¿no?, el explorador y me llevaré, no sé si es el Dindo o no, me llevará a Soma. Y de apoyo, pues, no sé, mmm, no tiene habilidades básicas, así que, no, creo que no me llevará ni un apoyo, no, creo que estoy bien. Y me llevo, bueno, ya me llevo a Lindo. Listo, a elegir, vámonos, sí, vale, vamos a la misión, espero, espero que no sea muy difícil, voy a disfrutar dos. No sé cómo, no sé cómo va todo esto, ¿vale? O sea, no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, porque lo poco que he visto, creo que hay pocas escenas que hay, este, de videos, o sea, como, como parte de la historia. Y no sé, no sé la verdad, no sé si, si estaría avanzando como se debe o, la verdad que no sé. A ver, vamos a ver. Espero estar en buena forma, porque hace tiempo, bueno, hace tiempo, casi, tres, cuatro, una semana, creo, ¿no? Que fue que no he subido con Titer y no le he tocado, la verdad, he estado, he estado pendiente en otros juegos y todo eso, así que, ¿eh? Ah, vale, vale, estamos en el mismo lugar. Vamos. 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 A ver, a ver. Por aquí. Por aquí están, por aquí están. Los estoy escuchando. A ver, a ver. Ojo. Vale, 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 vale. Vamos, vamos. Oh, me da a mí, ¿en serio me da a mí? Vale, vale. Vamos. Ahora, 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 ahora. Vale, vale. He visto. O no. No, no, no. Vale, y los colores están dándose la vuelta por acá. Los estoy escuchando, pero no los veo. Vamos a recoger esto. Están por otro lado. O sea, están... Por ahí. Vamos. He visto dónde desaparece. Vale, vale. Vamos a ver. Están por acá. Los estoy escuchando. No lo había visto. Toma, comenta. Y viene por mí el leger. Toma. Toma. Vale, vale, vale. Nuevo cota. Yo te protegeré. Vamos, 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 vamos. Vale. Me llevo, me llevo un poco de, de su, como se dice, es como una estamina, es esa, esa barra verde, es como una estamina para, para que pueda disparar, ¿no? Ah, por cierto, creo que la, a referencia, si no me equivoco, este es el más efectivo con ellos, así que, el otro está por aquí. Sí, míralo. Oh. El leger para mí, en serio. Venga, 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 venga. Oh. Buena. Luis, eliminado. Vamos. Uy, no lo como. No me lo como. Vale, vale, vale. Ojo. Esto es para mí. Hay otro. Llego, 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 llego. No hay más, ¿no? Se imagina que voy solo y... Y me aparece un Alagami. Vale, vale. Recójanos, recójanos. Muy buena. Es todo bien la misión. Uff. Vale, misión completada. Vamos a ver si ahora, eh, desbloqueamos más cosas, ¿no? Porque estoy viendo, me he puesto esa lanza, pero, como que un poco, no se me da bien. O sea, como, todavía estoy lento. O sea, no, no es que ataque muy rápido ni nada. Ojo. Vale. Pues, te vas a hacer un saludo y apoyo de los miembros del grupo una vez completada una misión. Proporcionarnos todos los miembros... Vale. Vale, 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 vale. Bueno, eso ya después lo voy a hacer. ¿Qué más es eso? 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 Vale. Bueno, se imagina que son las habilidades que ya me dijeron hace poco. Así que no tiene mucho caso de verlo. Así que... A ver. Ok, vamos a borrar. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Hemos pasado a una misión. Y vamos a hablar con Jibari de nuevo. A ver qué misiones... Las otras dos misiones, creo que no. Oh, apareció otra. Cocodrillo 2. Cocodrillo 1 y Cocodrillo 2. Vale. Tornado, dice. Acabará con Kongo. Creo que es el mismo que peleamos. Se ha invadido la pradera. Vuelvo con los saigotes del lugar. Te dilatarán si sus ojos te localizan bien si solo al objetivo. Ok. 1, un Goro, Goro, un Goro, un Goro, Goro, te recomendamos abrir el campo de batalla. Está en la pradera. Donde merodean damas y salidas. Planean táctil. Me va a ser limitado. Ok. Y Cocodrillo 2. No, no, no. La inversión es suficiente contra estas grandes bestias. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos con mi equipo. Así que no hay problema, no hay problema. Vamos. A ver. Bueno. Ok. Estoy... ¿Qué? ¿Qué son esas cosas? Vale. Vamos. Vamos, 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 cae, cae, cae. Uy. No le doy. En serio, no le doy. Uno cayó, uno cayó. Vale, vale. Vale, vale. Uy, qué es eso? No me creo. No le he olvidado de este. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. No le doy, ¿verdad? Uuuu. Chua, chua, chua. No, 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 no. 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 No me lo creo. La verdad es que me ha bajado todo eso. Ojo, 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 que me muero, ojo, que me muero. Me pico esto. Venga, 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 me pico esto. No. ¿Qué va? Vale, vale, vale No puedo creerlo, no puedo creerlo Vamos Pero lo malo es que no sé dónde sale Toma Ya caí, ya caí, está cayendo Ataques elícricos Lleva Vamos Le dao, le dao Vamos Vamos. ¡Vamos! No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Y? Qué hecho, qué hecho, qué hecho. Eh... esa. Vale, me cura todo, vale. Lo tengo. ¡Vamos! ¡Uhh! No, me disparo mal, ¿en serio? No, me quedé sin... ¡No! ¡Oye! ¡Oh! No me lo creo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Vamos. Le doy, en cielo le doy poco. ¡Vamos! 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 ¡Uhh! No sé ni cómo me escapé de eso. Bueno, bueno, le doy uno. Al menos le doy uno. ¡Hora! ¡Vamos! Buena. Muy buena, muy buena. ¡Uhh! ¡Eh! No veo nada, no veo nada. Ahí tengo un objeto. Vale. 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 ¿Qué ha pasado bien esta misión? La verdad que es todo un poco complicado, ¿eh? Porque ha aguantado bastante el Aragami. Vale. Volvemos a casa. ¡Volvemos a casa! Vale. ¿Qué tenemos? Vale. Vamos a... Vamos a... OK. Y... bueno. Siente Vamos a guardar Uff Vale Yo creo que podemos terminar Todas las misiones Si es que no se ha habilitado otra No, no se ha habilitado otra Así que vamos a hacer las dos misiones que faltan Y a ver si se desbloquea algo Vamos a ver Espera ¿Qué tenemos que derrotar para eliminar Un goboro goboro Se recomendamos armas eléctricas Vale Ya Ok Pues nada, vamos a darle cañita Vamos Vamos A la misión Bueno Vale Hola, ¿qué es eso? Estás de broma, ¿verdad? ¿Tenemos que derrotar a esa cosa? Vale, vamos Toma Toma Ok Mal idea No, no, no No, 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 no ¿Qué dices? Uff Ay, se le esquiva, ¿en serio? Oh Vamos Vamos Tom Vamos, vamos Vamos Ataquemos todos Ataquemos todos Ataquemos todos Va a caer Va a caer, va a caer Va a caer Vale, vale, vale Ah, se le esquiva Ahora Vamos No, Kota Cuidado Toma Waaa Olo Olololololololol Ve que me ha bajado Vale, vale, vale Toma Vamo Vamos, vamos, seguimos atacando Vale, vale No, no se va, ¿por qué se va? Toma, no le vas No, bueno, en serio Cuidado Ahora Vamos Vamos No lo creo, no, 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 no Vamos, resistan, resistan No le hago mucho daño Vale, vale, vale Vamos, 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 vamos No, 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 no Toma 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 No me lo creo, me va a atacar, uff Toma 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 Bien Creo que con eso puede ser que le ha dado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golpeguen! ¡Uh! ¡Ojo! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Listo! Vale, vale, vale ¡Oh! Vale, vale ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡Se murió al fin! No pensé que iba a ser tan difícil Dice que jajaja ¿Dónde está? Bueno, 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 ha estado bien, ha estado bien ¡Uf! ¡Uf! Me he quedado un poco callado en algunas partes porque he estado muy, pero que en serio, he estado muy, pero que muy concentrado ¡Maldito, maldito! No era a mí salida. ¡Toma! 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 ¡Uf! Vale, vale, uff De verdad, esto agota, esto agota lo suyo Ojo Lo dos quedáis en no hablar del trabajo Vale Termináis hablando de todo bajo el sol y no os dais ni cuenta de que ya es de día Ok, fue bueno, a ver Vamos a ver la última misión, espero que sea la última porque no sé si se habrá habilitado otra misión Así que vamos a ver No, parece que es la última, así que vamos a por la última Que creo que era lo mismo, si no me equivoco O no Sí, pero solo que la industria Ok Ojo, solo podemos ir con Lindo y Sakuya, así que Vale, vamos Vamos a ver, creo que esta misión va a durar un poquito más Bueno, este episodio va a durar un poquito más Porque estoy viendo que, jeje No, no, depositar no Necesito retirar, yo no tengo cura ya Eh, aturdidora Interesante, a ver Esta me voy a llevar Voy a llevar unas Cinco Esa sí me voy a llevar Cuatro aunque sea Eso, dos, tres El trompa de lazo no lo uso Pero es un objeto simulado Eso de grupo Me llevo uno aunque sea Eso por si acaso Y yo creo que es todo Eh, lo que sí voy a ver es mi arsenal Eh A ver Mmm ¿Qué le puedo ¿Qué puedo usar? El 93 95, 93 Uy, estos Wow Vale Yo creo que estoy bien con la lanza Creo que sí Eh No, sí Vale Vale Ya está todo bien Así que vamos a A la misión ¿Qué le puedo usar? También en la noticia Hoy una nueva demostración De los protestantes de Finnair Esta mañana Antes de todas las franches de Finnair De la granja de Finnair De la granja de Finnair En el norte La grupo La integridad De la granja La granja Los demostrantes Dóstenos A la corporación Para aumentar La rationación Increase ghetto defensas, y re-open in-house hiring. Después de casi dos horas de marcha, discos y slogans, el grupo de asimbalado se disperse tranquilamente. Oh, hey, ven aquí un segundo. Estoy escuchando cosas geniales de ti de los otros God Eversos. Estás haciendo más que solo accediendo las expectativas. Pero mira, tienes que intentar no empujar demasiado, ¿vale? Estás tan talentosa y eso es genial, pero en el pasado todos los mejores God Eversos murieron. Ah, tengo una buena vida detrás de mí. Parece que es un negocio. Hola, Lindo. Estás manteniendo las horas de ejecutivo de nuevo, ¿sabes? Bueno, hago una cantidad de trabajo de ejecutivo. Bien, ¿quién está listo para otro día de Dios Eversos? Todos los tres de nosotros están en marcha en esta próxima misión. Voy a tomar la lead. Sakuya, te juegas de backup. Entré. Y tú serás nuestro rechazo. Pregúe el rol de commando. Conta nos lo que un nuevo tipo es. ¿Algo más? Ok. No mueran y listo. Punto. ¿Para qué más? Bueno. Empezamos la última misión. Tengo que localizar al maldito Goboroboro, creo que era. Goboroboro, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, vamos. Voy por el objeto primero. Vale. Supuestamente están por allá. Pero lo malo es que también hay colaboboros. Creo que eran colaboboros. Los estoy escuchando, pero no los veo. A ver, a ver, a ver. Está... Bueno, el mapa está por allá, ¿no? Nosotros estamos... Creo que están viniendo por ahí. Sí, 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 sí. Viene por aquí. ¿Qué es eso? Ojo, ojo, ojo. Ese es, ¿no? Vale. Oh, no, me da. En serio, pensé que no me iba a dar. Oh. Vale, vale, vale. Otro cero, otro cero. Otro cero, otro cero, otro cero. Ah, me cansé. No, no me lo creo. Vale, vale, vale. Bueno, 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 bueno. Ahora, ahora, ahora. Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo controlado. Oh, 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 oh. No, no me lo creo. No, no me lo creo. No, no me lo creo. Y me baja. No, no, no. Vamos. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 Funcionó, funcionó. Bueno, no, funcionó mucho, pero. Ya cayó dos veces, ya cayó dos veces. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vale, vale, va a caer. Este cae, este cae, este cae, este cae rapidito, este cae rapidito. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. No, vamos. Se va, se va, se va. Vamos. 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 Nos vemos la próxima. Nakapaz. Sayonara.